Marta Botía ahora baila sola. Cumplir lo prometido. Nuevo disco de Marta Botía. Marta Botía patrocina Crónicas Marcianas. Da una y un minuto. Una menos en Galaria. Aquí estamos en Crónicas Marcianas. Aquí está nuestra mesa de conversación. ¿Dónde está el obsequio que le has hecho? ¿Dónde ha ido? A parar. ¿Dónde ha ido a parar? Estamos entregados todos. ¿Dónde está? Dejémoslo, dejémoslo. Dejémoslo. Tengo una buena noticia, si no te importa, rapidita. Es que sabes que le metí una querella a Nuria. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No os preocupéis. Que este regalito le será devuelto a la persona que me ha querido obsequiar con esto. No, porque da mala suerte. Y si tiene alguna utilidad, se la aplicaremos. Los regalos no se regalan. No, que sí, que sí. Pero yo le tengo un regalito a Nuria Bermúdez, que es conocida por haber echado seis polvos contra el señor Antonio David. ¿Contra no? Sí, contra, contra. Porque resulta que la metí una querella y hoy la juez de instrucción del número 21 de Madrid ha acordado el embargo de bienes a doña Nuria Bermúdez por la cantidad de 36.000 euros. Es decir, 6.000.000 euros. Es decir, 6.000.000 euros. Que lo disfrutes, Nuria Bermúdez. Pero como no la embarguen los mocos. Me da igual, pero ha perdido. Ha perdido y con eso me siento satisfecho. La embargarán los mocos. Lo mismo. O alguna brana que la que le regaló a Menéndez. Bueno, Rocío, yo estuve tiempo detrás de ella, tú sabes, yo no me creía que yo era una persona, además ella estaba abrazada, me da la admiración a la artista. Ah, y no estaba todavía, niño. Bueno, lo que sí te digo es que cuando Rocío me conoció en la consulta del doctor Mariscal, le faltó un poco para hacerse de verdad una... La verdad, no sal de cuenta en eso. Oye, José, no diga esto. Bueno, yo estoy convencido, estoy convencido, no vamos a... Pero bien que he hablado yo de mí. No vamos a... Aquí este rato es tan maravilloso que vamos a pasar. Ahora yo sé una cosa, perdona, perdona. No vamos a... Te voy a interrumpir una vez más. No, 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 perdóname que te diga. Yo me quiero, por favor, que hoy caigamos también en el cuchicheo. Oye, pero si es muy bonita. En lo amarillo. No, 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 yo ya me niego, me niego. Señoras, ¿a qué no venía a hablar de la pureza, de la pureza, de la copla, de la pureza del toreo? Más puro que el sentimiento que yo sentí cuando te miré la primera vez. No existe ni toreo ni canto. Muy bello. Oye, pero si se me permite, es que yo creo que son Kiko y Patricia 20 años después. Nunca mejor dicho, es decir, ella es totalmente Patricia, andaluza y sevillana, y él, que ha nacido cerca de Madrid, es totalmente chico. No, no, él es carta genero. Es que está clarísimo. Él es carta genero. Él es carta genero, es carta genero. Y ella es de Patricia. Deberían sacar más parejas... Deberían sacar más parejas de este tipo, porque son un ejemplo para la sociedad, por sus argumacos, su cariño, su afecto. Deberían sacar más este tipo de parejas. O como Concha Velasco y su marido, que ya tú si aguanta, Concha Velasco. O por ejemplo esta. ¿Te pasa algo hoy, Begoña? No, yo estoy encantada de estar aquí contigo. Hace mucho tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Yo le he dicho a Begoña antes, que a mí me gustaría hacer un programa de televisión en Tripi. Digo que sería muy divertido y contarlo a la gente, decir, hoy voy a hacer un programa en Tripi. Pero ya no lo necesito, después de haberte escuchado ya no lo necesito. Por ejemplo, que Concha Velasco, que su marido, que no me acuerdo cómo se llama, porque... Paco Marzú. Paco Marzú. Son una pareja estimulante y un ejemplo para la sociedad. Bueno, vamos a ver. Esto es peor que lo del señor Caldera. He visto por goteos curados y goteos de bacano. ¿Por qué no lo son? ¿Pero cómo van a ser una pareja estimulante? Yo tampoco lo creo. Una pareja que cada año nos lanza el rumor de que se separan, de que no le soporta, de que no le aguanta. Eso es estimulante. Perdona, eso es estimulante, es un ejemplo y una forma de decir que tienen crisis y que tienen crisis como miles de parejas. ¿Y cuál es el problema? Y eso no puede ser ejemplo de nada, por amor de Dios. Bueno, o de resistencia. Le llamo medianamente lógico. Jennifer López se separa. A los nueve meses de bola. Pero para que se casan. Eso es porque se casan con bailarines. Para que se casan. Eso no puede ser, ¿entendés? No por los bailarines. Es por decirse de novia. No puede casarse con el bailarín de grupo. Por decirse de novia. Porque luego es lo que le pasó a la niña, a la Spice Morena. ¿Te acuerdas? A Mel B. Mel B se casó también con uno de los bailarines de su truco. Y la cosa no funcionó. Tú, por ejemplo, que has estado en giras y todo. Los bailarines es mejor mantenerlos lejos. Pero todas menos Victoria. Bueno, es que Victoria se ha casado con Beckham, mi amor. ¿Me entiendes? Viva Beckham. Viva Beckham y Victoria. Hombre, no. Aunque no son los desesperados. Se ha casado con un bailarín y es tremendamente... Bueno, y mi padre se ha casado con una bailarina y la fui yo. Que también venga a la poca. Y Pepa Flores, Pepa Flores se casó con Antonio. Pero ¿te quieres decir? Eso es indicativo, eso es indicativo de que jamás se debe casar nadie con una bailarina porque le pueden salir cosas como esta. Oye, no. Esto es horroroso. ¿Qué es? Coto, yo te quiero mucho y te he defendido. Yo no me quieres nada y te defiendes nunca. Mis padres han estado aquí y no tenemos trabajo, amor, siempre. Mira, mira, mira. Y yo no soy maricón por ser hijo de una bailarina. No, pero yo no estoy... Aunque ha ayudado mucho. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ahí me llevo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo coné la última decisión. Mira, a mí lo que me... Es que cada vez que me dirijo a ti, digas que me dirijo a ti por ser maricón. Y a mí que tú seas maricón es algo que me la sopla. Ya. ¿Me entiendes? Si quieres, si quieres lo que vamos más literalmente. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Primero me tienes que conquistar, pero hasta que no me conquistes de momento aquí no vas a soplar nada. Coño, otro, es amático. Es verdad. Un beso no. Ese es un feo. Un beso ya le diste a Jaime. No te lo mereces. A Jaime ya le diste todos los besos que te pueda dar. Un beso muy rico. Esto no has querido hacerlo nunca con Enrique. No será que tú... Y lo he hecho nunca ni lo haré jamás. Y además ahora que abres la boquita te voy a decir una cosa, os voy a dar una noticia. Y es que un colaborador de este programa, el señor Calabuch, debuta en la televisión como actor en la serie Periodistas con la que se va a cerrar la temporada del día en fin. Con un papel, digámoslo todo, con un papel, eso sí secundario, pero un par de frases ya tiene. Diálogo. Sí, sí, sí. O sea, que cobran, ¿no? Porque cuando se tiene diálogo, se paga un poquito. Otro tema. Otro tema. Vamos a recordar... Felicidades, Calabuch. Felicidades, Calabuch. Te veremos. Felicidades, Calabuch. Felicidades, Calabuch. Felicidades, Calabuch. Desde hace mucho tiempo los programas de corazón tienen invitados importantes y hace muchos años, perdón, Acoto, y hace muchos años en un programa de corazón pasaba esto. Yo creo que los mismos periodistas hacen lo que quieren de ello, sacan lo que quieren de ello, se inventan lo que quieren. Vamos a ver, os lo pido de nuevo, os lo pido de nuevo, pero vamos a ver. Tú no es que te adjudican un año de... Necesito continuar el programa. Dama, yo no... No se vendió nada. Nosotros nos ganamos la vida trabajando en nuestra señora que no hace nada, que la han echado de la visión, que la han echado de España, que la han echado de todas partes, que no nos interesa nada de su vida, que nos estamos aburriendo con unas monas, que nos estamos riendo... Carmele, Carmele, tú... Es que te he sido frenita. ¿Por qué ha estudiado esta niña? No podemos, es imposible. Es imposible. Dejadme hablar un segundo. Me da vergüenza tu programa. Esa gente son gentuza, de verdad. ¡Cabeli! ¡Cabeli! Esa gente son gentuza, de verdad. ¡Cabeli! ¡Cabeli! Yo sé que se van a echar encima de los periodistas, pero yo quiero decir lo siguiente. Chabeli demuestra que vive muy fuera de la realidad, lo siento, por tu amiga. Pero ir a ese programa y esperar otra cosa... No, no, no. Es que era la primera vez que eso pasaba. Bueno, y no le habían dicho, no le habían dicho que le iban a preguntar una serie de cosas muy íntimas. Se inventaba durante muchos años porque había una cláusula que ella exigía que no se podía volver a repetir. Pero este es el ejemplo de la pobre niña pija, estúpida, que nunca le ha costado absolutamente un esfuerzo. Saber lo que es ganarse una peseta, un euro, que ha vendido todas las exclusivas, que ha utilizado muchísima gente de la prensa. No, 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 perdona, perdona, es estúpida. Ese fue el primer toque del año en el principio. Es estúpida. Pero si hay que decir que fue el principio, fue la primera vez. Esta niña es una niña pija, perdóname, que no piensa en absoluto que hay muchas chavalas que le cuesta muchísimo esfuerzo trabajar y ganarse un euro. Pero ella no cree, a muchos periodistas, pero vamos a ver, hay una cosa que es evidente, que es evidente y es que la están insultando. Pero coño, la están insultando. Hombre, le dicen que la han echado de España, cosa que es mentira. Le han dicho que la han echado de España, cosa que es absolutamente falso. Le está diciendo que ha tenido un fracaso televisivo. ¿Qué fracaso televisivo? No, señor. No lo tuvo, no lo tuvo. No lo tuvo. Pero vamos a ver. Pero además, pero Boris, pero Boris. Pero Boris, pero Boris, ¿y quién se lo dice? Pero ¿quién se lo dice? Se lo dice una periodista que tuvo un programa en Canal Now durante un programa. Es decir, le quitó el programa a una compañera suya de tómbola y la será, representa, lo siento, la estupidez. Pero no puede atacar a una serie de periodistas con las cuales algunos yo no comparto. Lo que no es cierto. Cuando ella vive de ellos, no se ve de ellos. Mira, no, hay una gran diferencia entre ella y su madre, muchísimas cosas. Pero en ese caso, en ese caso, la pregunta que se formula uno, si es así, ¿por qué la invitas? Claro. ¿A qué la invitar? Porque era el primer programa. Pero ella es demostrado. No es educación. No es un cambio. Es un cambio. Es una transformación de la entrevista. Yo entiendo que puede no tener una trayectoria académica extraordinaria ni profesional ilimitada. Pero esto le pasa porque contesta a los periodistas. Y se le echan todos encima. Pero ella me dice que a lo que tú estás en el ánimo. Lo que le echan todos, por favor, es que no me hagan nada más. Yo no he puesto este vídeo porque mucho tiempo después, una invitada que estaba ahí... Efectivamente. ...hablado de eso. Cuando ocurría eso, en ese mismo plato estaba Carmen Martínez Bordiú. Y años después, hacía esta reflexión. No es lo suyo, no lo de los demás. Pero no estuve bien esa noche. ¿Tenías que haber defendido a Chávez? ¿Sí? Pues era indefendible. ¿Y qué hubieras hecho para defenderla? No, 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 tuviera o no tuviera razón. Reaccionar más rápido, pero soy un poco lenta. Sí, pero hay veces que no hay que pensar tanto en lo que sientes, sino hacer lo que normalmente debes. Y ella era la hija de una amiga mía, era más joven que yo, bueno, es la hija de una amiga mía, es más joven que yo, y tenía que haberle echado un capote. Pero no era una pobre cordera. Pero luego, la amiga tuya y tú habéis hecho las paces, yo os he visto en las fiestas de porcelanosa, estáis las dos estupendas, ya no tenéis ese mal rollo. No, no, nunca me reprochó nada Isabel, pero yo me sentía mal porque yo encontraba que yo no tenía razón. O sea, la que me encontraba mal era yo, no ella. Isabel nunca me dijo... No, yo dije, tenía que haberle echado un capote. ¿Tuviera o no tuviera razón? ¿Alguna vez, hablando con Isabel Preissler, has planteado el tema o lo habéis enterrado? Jamás, ni ella me lo ha dicho ni yo tampoco, pero ella sabe muy bien que yo debía haberle echado una mano y yo sé muy bien que no lo hice. ¿Ella te la hubiera echado si en el caso de Xabel hubiera estado tu hijo Luis Alfonso? Quizás, pero eso no me interesa. Yo sé lo que tenía que hacer y no lo hice. Bueno, vamos a ver una cosa. Yo creo que la importancia genética es vital en la personalidad de cada uno. Es decir, esta señora o señorita, no sé cuál es su estado actual, se comporta igual que se comportaba su abuelito. Su abuelito es aquel que traicionó a todos los generalotes aquellos que dieron el golpe con él y que masacraron este país. Pues esta con sus amigos, se comporta igual a quien los hizo desaparecer y esta se llama Andana. Bueno, primero... Sí, sí, sí. ¿Cómo? Perdona. ¿Cómo? Yo no soy... Te dejo un segundo. Bueno, has hablado, puedo decir... No, no, voy a acabar. Acaba. Voy a acabar. Voy a acabar. Su abuelo, desde luego, era un auténtico asesino. ¡Este día! ¡Hombre! Su abuelo era un auténtico asesino y ella, pues claro, no va a ser un asesino. Perdona, su abuelo fue un asesino, por supuesto, por no decir algo peor, pero la genética no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver la genética? ¿Entonces la genética de los asesinos y los traficantes es la misma? No, esa señora no tiene nada... No, déjame terminar. Esa señora no tiene la culpa de que su abuelo fuera un asesino. Tiene la genética de su abuelo por cojones. Y yo no soy de derecha. Por cojones tiene la genética de su abuelo. No, perdóname, en absoluto. Por cojones. O sea, que los hijos de los asesinos son asesinos igual. Y los hijos de los traficantes también. Y te voy a decir más. Y te voy a decir más. Ahora te voy a contar un detallito de ese programa. No, háblame de ella primero. Sí, no, te voy a hablar de Carmele Marchante, que es la que le está haciendo las preguntas esas tan incisivas y la que se le hizo en Antena 3. Cuando acabó un programa en Antena 3 en el que estaban las dos, se fue Carmele Marchante a pedirle a un autógrafo que le firmara el libro, por favor, y que se lo dedicara. Esa es la Carmele Marchante de izquierda, liberal, y no sé qué que nos quiere vender. Esto es que Carmina, perdón... Carmen Martínez Bordillo. Carmencita. Carmen Martínez Bordillo, sí. Y señor Prele, estuvieron distanciadas durante largo tiempo por culpa de ese programa en el que la Martínez Bordillo no defendió a Chabeles. No es cierto que no se comentara. Esto se comentó en su momento, se publicó. Lo que ocurre es que entre ellas puede ser que no lo hablaran, pero estuvieron distanciadas por esto y salió reflejada en la prensa. De esta manera, es un apunte brevísimo. Chabeles tenía la obligación de saber a dónde iba. Por eso quiero decir que... ¿A dónde iba el primer programa? No importa, porque cuando va a estar uno de los que se han nuevo, se tiene la obligación de defender a los que se han nuevo. Perdón, pero ¿por qué no puede alguien levantarse sin marcharse? Y ella, bueno, lo que no puede es por esa cara de... Hay unos contratos y todo lo que se queda, pero... Lo más llamativo es la cara que pone ella de extrañeza, pero ¿dónde venía yo? ¿Dónde venía yo? ¿Dónde venía yo? Y no traicionarlos, como el abuelito traicionó a una nación entera. Y esta traiciona a lo que se le pasa a la persona. No, perdóname. No, perdóname. No, perdóname. Yo la mentiré por la legalidad. Su abuelo fue un sinvergüenza y un cabrón, pero esta señora no tiene la culpa de que su abuelo lo fuera. En absoluto. Pero entonces, contéctame, un hijo de un asesino tiene la misma genética, la misma culpabilidad. Pero tú sabes algo. ¿El hijo de un asesino tiene la misma culpabilidad, sí o no? Pero si no es la misma culpabilidad, ¿pero esta es otra idiota? ¿Pero no lo ves que está traicionando a una amiga suya, coño? Anda, por favor. ¿Cómo dice que no se podía divorciar nadie aquí también? ¿Es que haya sido una mujer muy moderna? ¿A la que te va? Mira, vamos a ver una cosa. Esto sí que no lo admito. Esto no lo admito. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el diablo y Dios? ¿Eh? En esto lo sí que no tiene... A cada diablo se le ocurren cosas muy malas y a Dios muy buenas. Y es una tía que ha enfrentado a otra mujer 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 que ha enfrentado a otra mujer. Con su permiso, señor presidente. ¡Qué propia vida! Concedido. No, creo que en un momento vamos a tocar la nota de trasladar en todo esto. Y en la historia de la música ha habido muchos dúos. El dúo dinámico, los pecos. Un nuevo dúo artístico está a punto de emerger. Estaban peleados pero ya han hecho las paces. Vean. Dime. ¿Verdad? Que te... Que vengo a pedirte disculpas con lo que pasó. ¿Con lo que pasó? No, 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 no. El otro día tú aquí me tiraste del suelo. Sí. Porque yo vine a defender. Yo estaba en contra del matamado. Con lo que pasó. Y te lo dices. Bueno. Vine a defenderse. Y tú te equivocaste y cogiste, me pegaste el empujón. Pero tú ya se... Y me tiraste ahí contra este suelo. Bueno, bueno. ¿Entiendes? Y ahora... Y ahora... Ahora viene a borrar las flores. Reconozco que está mal. Sí. Y quiero darle un ramo de flores no para ti, sino para tu madre. Cuando mi madre me vio en la tele dice, ¿pero qué te ha pasado? Pero ahora públicamente vengo a pedirle perdón y le traigo un ramo de flores para su madre. Bueno, eso lo llevaré a su parte. Las cosas son así. A veces no... La señora Asun te lo agradece.